Pero también corridos, corridos como este, se llama, se llama El Coyote, señores. Es la historia que marcó la pauta musical y en esta noche te la entrega la voz, la voz que reina para ti, sí, señor. Le pinté un cuatro al Coyote y me fui para la sierra. El Coyote era un bandido nacido allá por mi tierra. Lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela. Vente, compadre, vente. Ahí se engancha mi compadre, sí, señor. A las primeras lecciones se sabían lo que intentaba. Porque cantaba canciones peleando con su guitarra. Y aunque perdiera ilusiones, con sus ojos no lloraba. Aquella noche de mayo, le gustó mi Marilena. Pero hoy yo llegué a caballo, ya tenía cita con ella. ¡Échase un grito! Cuando bajé de la sierra, me encaré con el Coyote. Y abrazando a Marilena, te dije ya tiene nombre. Porque el ermita sagrado, nos cazó en pura del monte. Coyote, Coyote altivo, que no respetas, que amores. Pudiendo ser buen amigo, te mataron tus traiciones.